Hola a todos. El video de hoy va dedicado a los padres de niños adolescentes, quienes tienen dudas sobre el Mewing. ¿Es malo? ¿Sirve para algo? ¿Tiene consecuencias en la salud oral? Aquí te lo cuento. ¿Qué es el Mewing? El Mewing es un ejercicio que se ha puesto de moda en redes sociales en los últimos años y se basa principalmente en la idea de tener constantemente la lengua pegada en el paladar mientras mantenemos la boca cerrada. Tiene como objetivo marcar mejor la línea de la mandíbula y reducir la papada para salir mejor en las fotos. El Mewing se popularizó a través del hijo del ortodoncista John Mew, quien aseguraba que la postura guiaba el crecimiento facial y podía mejorar el aspecto de la cara. ¿Qué logra el Mewing y cuáles son sus bases? En primer lugar, es importante dejar algo claro. La postura natural de la lengua en reposo es estar descansando sobre el paladar. Si esto no te sucede, es muy importante saber por qué y no forzar una postura. Por ejemplo, puede ser que tengas un paladar muy estrecho que no permite que la lengua descanse ahí en reposo. O puede ser que tengas un frenillo muy muy corto que no permite tampoco la elevación de la lengua. O por último, que respires por la boca porque tengas unas amígdalas, unas adenoides muy grandes que no permiten el paso del aire. Primero, es importante averiguar la causa. ¿Me expliqué bien? No entiendo nada de lo que está sucediendo. Por otro lado, lo que se dice del Mewing, que realmente mejora el aspecto de la cara a largo plazo, son afirmaciones muy extraordinarias. Y como decía Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y el Mewing no las tiene. Lo sospeché desde un principio. Los fans del Mewing afirman que alinea los dientes sin necesidad de aparatos, que evita la apnea obstructiva del sueño y el dolor mandibular. Pero la realidad es que no hay un solo estudio científico que lo avale. Solo hay decenas de relatos personales en YouTube. Y no, eso no es evidencia científica. Haciendo Mewing, quizás salgas mejor en las fotos, pero lograr cambios en la estructura del hueso sin necesidad de aparatos de expansión, ortodoncia o cirugía, no way. No way, Jose. Como chisme, te cuento que el hijo del Dr. Mew, Michael, fue expulsado en 2019 de la Sociedad Británica de Ortodoncia por promover tratamientos sin ninguna base científica. Achachai. ¿El Mewing tiene riesgos? Hay odontólogos que afirman que los pacientes que han adaptado en su día a día la filosofía del Mewing, refieren más dolores en la articulación temporomandibular y también de cabeza por sobrecarga de los músculos maceteros al forzar esta postura lingual. Pero tampoco hay evidencia científica. Personalmente, creo que el peligro más grande del Mewing es creerte que la posición de la lengua va a cambiar la estructura y que eso desplace otros tratamientos que han demostrado ser muy efectivos. Estoy de acuerdo con el desconocido. Y como siempre, el consejo chis final sobre este tema tan fashion. Los influencers en internet no necesariamente tienen la información correcta para tu salud. Cuando escuches sobre una técnica o un producto milagroso, busca la opinión de profesionales de la salud actualizados para saber si esa información es verídica o fake. ¿Te pareció útil esta información? ¿Habías escuchado sobre el famoso Mewing? Ya lo sabes, no dejes de compartirlo con tu hijo adolescente. Gracias por estar suscrito al canal. Nos vemos el siguiente viernes de YouTube. Bye, bye.